Lo inconsciente, capítulo 7. El discernimiento de lo inconsciente. Lo que hemos reunido de las anteriores elucidaciones es quizá todo lo que pueda decirse sobre el ICC si se toma como fuente exclusiva el conocimiento de la vida onírica y de las neurosis de transferencia. Por cierto, no es mucho. Aquí y allá impresiona como algo no aclarado y confuso y, sobre todo, se echa de menos la posibilidad de coordinar entre el ICC a una concatenación ya conocida y de insertarlo dentro de ella. Sólo el análisis de una de las afecciones que llamamos psiconeurosis narcisista promete brindarnos unas perspectivas que nos acerquen a ese enigmático ICC y, por así decir, nos lo pongan al alcance de la mano. Desde un trabajo de Abraham en 1908, que este escrupuloso autor ha atribuido a una sugerencia mía, procuramos caracterizar la Dementia Precox de Krappelin o, entre comillas, la esquizofrenia de Bleuler por su conducta hacia la oposición entre yo y objeto. En las neurosis de transferencia, histeria de angustia y de conversión o neurosis obsesiva, nada había de empujarse al primer plano esa oposición. Nada había que empujarse al primer plano esa oposición. Por cierto, se sabía que la denegación o frustración del objeto generaba el estallido de la neurosis y ésta envolvía la renuncia al objeto real. Y también que la libido substraía del objeto real, revertía sobre un objeto fantaseado y desde allí sobre uno reprimido o introversión. Esto se llama introversión. Pero la investidura de objeto misma es retenida en estas neurosis con gran energía y la indagación más fina del proceso represivo nos forzó a suponer que la investidura de objeto persiste en el interior del sistema ICC. A pesar de la represión, más bien a causa de ella. Y sin duda, la capacidad para la transferencia que en estas afecciones aprovechamos terapéuticamente presupone una imperturbada investidura de objeto. En el caso de la esquizofrenia, en cambio, se nos impuso el supuesto de que tras el proceso de la represión la libido quitada no busca un objeto nuevo, sino que se recoge en el yo. Por tanto, aquí se resignan las investiduras de objeto y se reproduce un estado de narcisismo primitivo, carente de objeto. La incapacidad de estos pacientes para la transferencia, al menos hasta donde llega el proceso patológico, la inaccesibilidad terapéutica que de ahí se sigue, su característica repulsa del mundo exterior, el surgimiento de signos de una sobreinvestidura del yo propio, la apatía total en que desemboca el proceso. Todos estos caracteres parecen armonizar perfectamente con el supuesto de una resignación de las investiduras de objeto. En cuanto a los vínculos entre los dos sistemas psíquicos, ningún observador dejó de notar que en la esquizofrenia se exterioriza como consciente mucho de lo que en las neurosis de transferencia solo puede pesquisarse en el ICC por medio del psicoanálisis. Pero al principio no logramos establecer un enlace inteligible entre el vínculo yo-objeto y las relaciones de conciencia. Eso que buscamos parece conseguirse por el siguiente insospechado camino. En la esquizofrenia se observa, sobre todo en los estadillos iniciales, tan instructivos, una serie de alteraciones del lenguaje, algunas de las cuales merecen ser consideradas desde un punto de vista determinado. El modo de expresarse es a menudo de un cuidado particular, es rebuscado o amanerado. Las frases sufren una peculiar desorganización sintáctica que las vuelve incomprensibles para nosotros, de suerte que juzgamos disparatadas las preferencias de los enfermos. En el contenido de esas preferencias muchas veces pasa al primer plano una referencia a órganos o a inervaciones del cuerpo. A esto puede sumarse que en tales síntomas de la esquizofrenia semejantes a las formaciones sustitutivas de la histeria o de la neurosis obsesiva, la relación entre el sustituto y lo reprimido exhibe peculiaridades que nos resultarían sorprendentes en los casos de esas dos neurosis mencionadas. El doctor Víctor Tausk de Viena ha puesto a mi disposición algunas de sus observaciones sobre esquizofrenias incipientes. Presentan la ventaja de que la enferma misma quiso dar el esclarecimiento a sus dichos. El propósito de dos de sus ejemplos, perdón, a propósito de dos de sus ejemplos mostraré la concepción que me propongo defender, aunque creo indudable que a cualquier observador le sería fácil producir en abundancia este tipo de material. Una de las enfermas de Tausk, una muchacha que fue llevada a la clínica después de una querella con su amado, se queja. Los ojos no están derechos, están torcidos. Ella misma lo aclara, exponiendo en un lenguaje ordenado una serie de reproches contra el amado. Entre comillas. Ella no puede entender que a él se lo vea distinto cada vez. Es un hipócrita, un torcedor de ojos, o simulador. Él le ha torcido los ojos. Ahora ella tiene los ojos torcidos. Esos ya no son más sus ojos. Ella ve el mundo ahora con otros ojos. Se cierran comillas. Las preferencias de la enferma acerca de su dicho incomprensible tienen el valor de un análisis, pues contienen el equivalente de ese dicho en giros expresivos comprensibles para todos. Al mismo tiempo, echan luz sobre el significado y sobre la génesis de la formación léxica esquizofrénica. En acuerdo con Tausk, destacó yo, en este ejemplo, que la relación con el órgano, con la paciente, es decir, con el ojo, se ha constituido en la subrogación de todo el contenido de sus pensamientos. El dicho esquizofrénico tiene aquí un sesgo hipocondriaco. Ha devenido lenguaje de órgano. Una segunda comunicación de la misma enferma. Ella, esto es entre comillas, ella está en la iglesia. De repente le da un sacudón y tiene que ponerse de otro modo, como si alguien la pusiera, como si fuera puesta. Se cierran comillas. Y ofrece luego el análisis de eso mediante una serie de reproches contra el amado. Otra vez abre comillas. Que es ordinario y que a ella, que por su cuna era fina, la hizo también ordinaria. La hizo parecida a él mismo, porque le hizo creer que él era superior a ella. Ahora ella se convirtió en lo que él es, porque creía que sería mejor si se la igualaba. Él ha falseado su propia posición. Ahora ella es como él. Es una identificación. Él le ha falseado la posición. Ahí se cierran las comillas. El movimiento del ponerse de otro modo, observataus, es la figuración del giro, entre comillas, falsear la posición. Se cierran las comillas. Y de la identificación con el amado. De nuevo destaco la prevalencia en toda la hilación de pensamiento de aquel ejemplo que tiene por contenido una inervación corporal, más bien la sensación de esta. Por lo demás, una histérica en el primer caso habría torcido convulsivamente los ojos y en el segundo habría ejecutado en realidad el sacudón. En lugar de sentir el impulso de hacerlo o de tener la sensación de él. Y en ninguno de los dos casos habría poseído un pensamiento consciente sobre eso ni habría sido capaz de exteriorizarlo siquiera con posterioridad. Hasta ahí, entonces, esas dos observaciones dan testimonio de lo que hemos llamado lenguaje hipocondríaco o lenguaje de órgano. Pero también, y esto nos parece más importante, nos señalan otra relación de las cosas que puede resignarse, que puede registrarse cuantas veces se quiera. Pongamos por caso en los ejemplos reunidos en la monografía de Bleulard en 1911 y verterse en una fórmula determinada. En la esquizofrenia, las palabras son sometidas al mismo proceso que desde los pensamientos soníricos latentes crea las imágenes del sueño y que hemos llamado proceso psíquico primario. Son condensadas y por desplazamiento se transfieren unas a otras sus investiduras completamente. El proceso puede avanzar hasta el punto en que una sola palabra idónea para ello por múltiples referencias tome sobre sí la subrogación de una cadena íntegra de pensamientos. Los trabajos de Bleuler, Jung y sus discípulos han aportado un rico material precisamente en favor de este acerto. Antes de extraer conclusión alguna de estas impresiones queremos considerar todavía las diferencias finas, pero que sin duda provocan un extraño efecto entre la formación sustitutiva de la esquizofrenia por un lado y de la histeria y la neurosis obsesiva por el otro. Un paciente a quien hoy tengo bajo la observación resignó todos los intereses de la vida a causa del deterioro de la piel de su rostro. Afirma que tiene comedones y profundos hoyos en la cara que todo el mundo nota. El análisis pesquisa que él juega en su piel su complejo de castración. Primero se ocupa de sus comedones sin hacerse reproches y el apretárselos le depara gran satisfacción porque ahí como él decía saltaba algo. Después dio en creer que dondequiera que él había eliminado un comedón le aparecía un hoyo profundo y se hizo los más amargos reproches por haberse estropeado la piel para siempre con su con su entre comillas continuo toquetear de la mano. Hasta ahí. ¿Vale? Es evidente que apretarse el contenido del comedón es para él un sustituto del onanismo o masturbación. Los hoyos que por su culpa le aparecían son los genitales femeninos. Vale decir el cumplimiento de la amenaza de castración o de su fantasía subrogante provocada por el onanismo. A pesar de su carácter hipocondríaco esta formación sustitutiva presenta mucha semejanza con una conversión histérica y no obstante se tiene la sensación de que algo ha debido de ocurrir diversamente de que una histérica no sería capaz de una formación sustitutiva así y aún y ello aún antes de que pueda señalarse en qué estriba la diferencia. Un hoyito diminuto como un poro de la piel difícilmente sería tomado por un histérico como símbolo de la vagina que en cambio él comparará con todos los objetos posibles que encierran un hueco. Creemos también que el carácter múltiple de los hoyitos le haría abstenerse de usarlos como sustituto de los genitales femeninos. Lo mismo se aplica a un paciente joven sobre quien Tausk informó hace unos años en la Sociedad Psicoanalítica de Viena se comportaba en todo como un neurótico obsesivo se pasaba las horas haciéndose su toilet etc. Pero era llamativo que pudiese comunicar sin resistencia alguna el significado de sus inhibiciones cuando se ponía las medias le perturbaba por ejemplo la idea de tener que estirar los puntos del tejido es decir los agujeros y todo agujero era para él un símbolo de la abertura genital femenina tampoco de esto sería capaz un neurótico obsesivo según observó Reitler uno de estos pacientes que actuaba con la misma morosidad en el acto de ponerse las medias después de vencer las resistencias halló esta explicación el pie era un símbolo un símbolo del pene y el cubrirlo con la media un acto onanista y se veía forzado a ponerse y sacarse una y otra vez las medias en parte para perfeccionar la imagen del onanismo y en parte para anularlo si nos preguntamos qué es lo que confiere a la formación sustitutiva y al síntoma de la esquizofrenia su carácter extraño caemos finalmente en la cuenta de que es el predominio de la referencia a la palabra sobre la referencia a la cosa entre el apretarse un comedón y una eyaculación del pene hay escasísima semejanza en la cosa misma y ella es todavía menor entre los innumerables y apenas marcados poros de la piel y la vagina pero en el primer caso las dos veces salta algo y para el segundo vale vale al pie de la letra la frase cínica un agujero es un agujero el sustituto fue prescrito por la semejanza de la expresión lingüística no por el parecido de la cosa designada toda vez que ambas palabra y cosa no coinciden la formación sustitutiva de la esquizofrenia diverge de la que se presenta en el caso de las neurosis de transferencia reunamos esta intelección con el supuesto según el cual en la esquizofrenia son resignadas las investiduras de objeto tendríamos que modificarlo ahora la investidura de la representación es palabra de los objetos se mantiene lo que pudimos llamar representación objeto consciente se nos descompone ahora en la representación palabra y en la representación cosa que consiste en la investidura sino de la imagen némica directa de la cosa al menos de huellas némicas más distanciadas derivadas de ella de golpe creemos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente perdón una representación consciente y una inconsciente ellas no son como creíamos diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos diferentes ni diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar sino que la representación consciente abarca la representación cosa más la correspondiente representación palabra y la inconsciente es la representación cosa sola el sistema ICC contiene las investiduras de cosa de los objetos que son las investiduras de objeto primeras y genuinas el sistema PRCC nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el alcance con las representaciones palabra que le corresponden tales sobreinvestiduras podemos conjeturar son las que producen una organización psíquica más alta y posibilitan el relevo del proceso primario por el proceso secundario que gobierna que gobierna en el interior del PRCC ahora podemos formular de manera precisa eso que la represión en las neurosis de transferencia rehúsa a la representación rechazada la traducción en palabras que debieran permanecer enlazadas con el objeto la representación no aprehendida en palabras o el acto psíquico no sobreinvestido quedan entonces atrás en el interior del ICC como algo reprimido me es lícito hacer notar cuán temprano poseímos ya la intelección que hoy nos permite comprender uno de los caracteres más llamativos de la esquizofrenia en las últimas líneas de la interpretación de los sueños publicada en 1900 se expone que los procesos de pensamiento vale decir los actos de investidura más distanciados de las percepciones son en sí carentes de cualidad e inconscientes y sólo cobran su capacidad de devenir conscientes por el enlace con los restos de percepciones de palabra las representaciones palabra provienen por su parte de la percepción sensorial de alguna manera que la representación es cosa a ver otra vez las representaciones palabra provienen por su parte de la percepción sensorial de igual manera que la representación es cosa de suerte que podrían plantearse esta pregunta ¿por qué las representaciones objeto no pueden devenir conscientes por medio de sus propios restos de percepción? otra vez ¿por qué las representaciones objeto no pueden devenir conscientes por medio de sus propios restos de percepción? es que probablemente el pensar se desenvuelve dentro de sistemas tan distanciados de los restos de percepción originarios que ya nada han conservado de sus cualidades y para devenir conscientes necesitan de un refuerzo de cualidades nuevas además mediante el enlace con palabras puede ser provistas de cualidad aún aquellas investiduras que no pueden llevarse cualidad ninguna que no pudieron llevarse cualidad ninguna de las percepciones porque correspondían a meras relaciones entre las representaciones objeto y tales relaciones que sólo por medio de palabras se han vuelto aprehensibles constituyen un componente principal de nuestros procesos de pensamiento bien bien comprendemos que el enlace con representaciones palabra todavía no coincide con el devenir consciente sino que meramente brinda la posibilidad de ello por tanto no caracteriza a otro sistema sino al PRCC ahora reparamos en que con estas elucidaciones nos apartamos de nuestro tema genuino y nos situamos en medio de los problemas de lo pre-consciente y lo consciente que hemos reservado para un trabajo independiente donde los trataremos de manera expresa con respecto a la esquizofrenia que por cierto tocamos aquí solo hasta donde nos parece indispensable para el conocimiento general del ICC debe presentársenos una duda a saber perdón a saber si el proceso en que si el proceso que en este caso hemos llamado represión tiene todavía algo en común con la representación de las con la otra vez otra vez con respecto a la esquizofrenia que por cierto tocamos aquí solo hasta donde nos parece indispensable para el conocimiento general del ICC debe presentársenos una duda a saber si el proceso en que este caso si el proceso que en este caso hemos llamado represión tiene todavía algo en común con la represión de las neurosis de transferencia la fórmula según la cual la represión es un proceso que ocurre entre los sistemas ICC y PRCC o CC con el resultado de que algo es mantenido lejos de la conciencia sin duda tiene que ser modificada para incluir el caso de la demencia precox y otras afecciones narcisistas pero el intento de huida emprendido por el yo que se exterioriza en el quite de la investidura consciente sigue siendo de cualquier modo lo común a ambas clases de enfermedad y la reflexión más superficial nos muestra que ese intento de huida esa huida de parte del yo se pone en obra en las neurosis narcisistas de manera mucho más radical y profunda si en la esquizofrenia esta huida consiste en el recogimiento de la investidura pulsional de los lugares que representan a la representación objeto inconsciente cabe extrañarse de que la parte de esa misma representación objeto que pertenece al sistema PRCC las representaciones palabra que le corresponden esté destinada a experimentar más bien una investidura más intensa esperaríamos que la representación palabra en cuanto es la porción preconsciente resistiese el primer asalto de la represión y se volviese por completo no investible después que la represión avanzó hasta las representaciones inconscientes cosa sin duda es esta una dificultad para la comprensión aquí viene en nuestra ayuda la reflexión de que la investidura de la representación palabra no es parte del acto de represión sino que constituye el primero de los intentos de reestablecimiento o de curación que tan llamativamente presiden el cuadro clínico de la esquizofrenia estos empeños pretenden reconquistar el objeto perdido y muy bien puede suceder que con este propósito emprendan el camino hacia el objeto pasando por su componente de palabra debiendo no obstante conformarse después con las palabras en lugar de las cosas es que en sentido muy general nuestra actividad anímica se mueve siguiendo dos circuitos contrapuestos o bien avanza desde las pulsiones a través del sistema ICC y hasta el trabajo del pensamiento consciente o bien una incitación de afuera le hace atravesar el sistema de la CC y del PRCC hasta alcanzar las investiduras ICC del yo y de los objetos a pesar de la represión sobrevenida este segundo camino debe de permanecer transitable y en un tramo queda expedito para los esfuerzos que hace la neurosis por reconquistar sus objetos cuando pensamos en abstracto nos exponemos al peligro de descuidar los vínculos de las palabras con las representaciones cosa inconscientes es innegable que entonces nuestro filosofar cobra una indeseada semejanza en su expresión y en su contenido con la modalidad del trabajo de los esquizofrénicos por otro lado puede ensayarse esta caracterización del modo de pensamiento de los esquizofrénicos ellos tratan cosas concretas como si fueran abstractas si realmente hemos discernido al ICC y si hemos definido con corrección la diferencia entre una representación inconsciente y una preconsciente entonces nuestras investigaciones deberían reconducirnos desde muchos otros lugares a esta misma intelección fin del capítulo 7 de los esquizofrénicos